Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os traigo el top 10 mejores lecturas del 2020. Bueno, me ha costado muchísimo juntar este top 10, le he dado muchísimas vueltas. He cambiado dos o tres libros, los he puesto y quitado y he vuelto a poner y he vuelto a quitar al final. He cambiado uno, el último que, o sea, el número 10, porque sí que van a ir en orden del que más al que menos me gustaron. No me prodigo mucho con las cinco estrellas en Goodreads, para las cuatro estrellas sí que me es más fácil, pero para las cinco no. Entonces tenía muy poquitos libros con cinco estrellas para hacer este top. De todas maneras, al final, un libro que en Goodreads sí que tiene cinco estrellas se queda fuera y entra uno que tiene cuatro estrellas en Goodreads, porque al final es una lectura que hice creo que en octubre y que me dejó mucho tiempo pensando qué nota ponerle. Bueno, os lo voy a enseñar ya. Es La vida invisible de Adil Agui, de Victoria Schwab. Este libro me generó muchísimo conflicto interior sobre qué nota ponerle, porque yo esperaba que fuera una lectura de cinco estrellas y no lo fue. Lo dejé en cuatro estrellas, pero igual sería más correcto decir cuatro y media. Es un libro que, aunque tiene muchos fallos, y aunque, o sea, muchos fallos no, aunque tiene algunos fallos que hacen que yo no le dé las cinco estrellas, tampoco sí me conformé con darle cuatro, porque me parece mejor que otros libros a los que les he dado cuatro estrellas. Y claro, dejar fuera un libro de cinco estrellas de este top en favor de uno al que le di cuatro también me generaba un conflicto, pero al final dije, mira, este libro desde que lo leí no ha dejado de venirse a la mente una y otra vez y es probable que lo vuelva a releer en un futuro para tener más clara esta opinión. Y al final es un libro bastante especial. Yo creo que aquí se nota que el autor ha invertido diez años de trabajo. Me parece uno de sus mejores libros. Me parece que su escritura aquí está súper pulida. Y al final, aunque tenga estos fallitos que digo que han hecho que yo no le diera las cinco estrellas, cuatro y medio yo creo que sería lo que le dejaría y me parece también muy buena nota. Y entonces creo que se merece mucho este puesto del número diez. En el número nueve tenemos una lectura que hice para el Black History Month. Es Volver a casa de Yad Yad, este sí que es un libro de cinco estrellas y a partir de ahora a todos les habré dado cinco estrellas. Es un libro... Es ficción, pero realmente podríamos estar hablando de hechos reales. Empieza con el nacimiento de dos niñas en África en el siglo XVIII y vemos como una es mandada como esclava a Estados Unidos y otra sigue viviendo en África y vemos generación a generación como sus descendientes van afrontando los diferentes sucesos y la diferente evolución histórica de los dos continentes hasta que llegamos a la época actual en la que los dos linajes siguen vivos. Realmente no es una novela. La novela es más bien, se podría decir que es un libro de relatos cada uno interconectado por ese hilo conductor que es el haber nacido todas las generaciones de esas dos hermanas que nunca llegan a conocerse. Y no sé, me pareció un libro brutal. Yo no soy una persona de relatos, no me gustan mucho los libros de relatos y ya digo que esto no es exactamente una novela sino que se podría entender así como un libro de relatos pero a mí me encantó y me gustó muchísimo. En el número 8 tenemos este pedazo de clásico que es La Casa de la Alegría de Edith Wharton. Es una autora que me gusta bastante, me he leído ya tres o cuatro libros de ella y yo creo que este es el que más me ha gustado de todos. Aunque tiene otros que quizás son más conocidos como La Edad de la Inocencia a mí este me gustó muchísimo porque quizás tenemos una antiheroína como protagonista. La protagonista no es una persona perfecta, no es una mujer perfecta y su vida se resiente por eso. Puede ser un libro con mucha moralina pero no hay que perder de vista que no es algo actual no fue escrito en la actualidad entonces el contexto histórico es muy importante y no sé, me pareció súper entretenido quizás por eso porque los personajes en este libro no son perfectos y a veces se necesita leer algo de gente que se vea más cercana, más real y este libro me ha parecido súper interesante de principio a fin. En el puesto número 7 tenemos un libro que yo escuché en audiolibro pero que seguramente me compraré el libro físico en cuanto pueda es George de Alex Gino lo leí hace poquito en el mes de diciembre y me gustó muchísimo. Está dirigido a niños de 11-12 años que es la edad que tiene la protagonista la protagonista es Melissa pero realmente todo el mundo la conoce como George, un niño pero ella tiene muy claro cuando se ve al espejo que ella es una niña, no un niño y lucha mucho con esa imagen distorsionada que la gente tiene de ella ella quiere ser la protagonista de una obra de teatro que es la telaraña de Charlotte o la telaraña de Carlota, creo que es en castellano y es que lo escuché en el audiolibro en inglés por eso dudo pero creo que es la telaraña de Carlota en castellano y ella quiere ser Carlota pero claro, la profesora dice que no puede ser ella Carlota porque es un niño y los niños no pueden ser Carlota y bueno, pues vemos eso un poco como él lucha con todas esas adversidades con cómo piensa en cómo decírselo a su madre se imagina conversaciones con su madre, con su hermano con su mejor amiga y no sé, es un libro muy bonito está muy bien tratado aunque sí que se habla un poco de bullying y cosas así está tratado un poco de manera edulcorada hay gente, yo he visto críticas en Goodreads que dice que este libro no es bueno por eso porque no hay, la realidad no es así entre comillas y a mí me parece que es que no tiene por qué ser un libro que hable de la brutalidad que puede sufrir una persona transexual porque al final es un libro de giro para niños y no sé, me parece un libro perfecto para iniciar una conversación con un niño sobre estos temas y no sé, me parece un libro precioso En sexto lugar tenemos un libro que me leí en digital es Estación 11 de Emily St. John Mandel es un libro que trata sobre un futuro posapocalíptico en el que después de una pandemia y sí, lo leí durante el confinamiento después de una pandemia pues el mundo no se recupera la sociedad que conocemos hoy en día deja de existir y seguimos a una chica yo creo que se puede decir eso que para lo menos para mí la protagonista es una chica que está en una compañía de teatro shakespeariano ambulante y te va mezclando trozos de el pasado justo antes de que explotara toda la pandemia y justo después con el futuro en el que están estas personas que ya no viven en el mundo como lo conocemos y cómo sobreviven después de ese boom y vas viendo diferentes piezas de puzzle se puede decir en todos esos fragmentos que luego al final se encajan todos de una manera espectacular y yo este libro lo veo así como un puzzle que al final todas las piezas encajan en su sitio la autora lo hace de una manera magistral y me ha parecido un libro súper interesante de principio a fin me gusta mucho como las historias de los personajes se van introduciendo poco a poco y como ves al final como todas están interrelacionadas unas con otros me parece brutal y no sé un libro súper recomendado y vamos ya con el top 5 en el puesto número 5 tenemos saga 9 me costó muchísimo conseguir este ejemplar porque cuando salió a la venta creo que fue en septiembre de 2019 yo no lo compré inmediatamente porque no me lo iba a leer y después cuando lo quise comprar no lo encontraba en ninguna parte en la tienda de cómics donde yo solía comprar me decían que nada que estaba agotado estaba en reimpresión entonces que iba a tardar unos meses y al final no sé si fue en febrero o marzo se me ocurrió mirarlo por todos tus libros.com lo encontré en una librería no sé dónde de España me lo mandaron a casa y ahora sí que ya está disponible pero yo en el momento que lo quise comprar no lo encontraba y bueno saga es una serie de cómics en la que hay una guerra y es una guerra interespacial y bueno vemos como dos personas de o bueno dos personajes porque no son personas como veis no sé si lo veis pues eso no son humanos son extraterrestres pues dos personas de dos bandos distintos de la guerra se enamoran y no solo se enamoran sino que además tienen una hija y esa hija es considerada una aberración porque claro mezcla las dos razas entonces ellos tienen que escapar porque tanto un bando como otro los persiguen porque no quieren que esa historia salga a la luz porque claro lo que interesa es el odio entre las dos razas entonces bueno eso empieza en el tomo 1 este es el 9 a partir de aquí los autores han dicho que se van a tomar un descanso y que en un tiempo no vamos a tener más tomos de saga aunque la historia va a continuar y yo espero que continúe porque este tomo me rompió el corazón en mil pedacitos y me parece una historia brutal que mejora volumen a volumen el primer tomo no me gustó me gustó pero no entendía yo porque tenía tanta fama este cómic y bueno me hizo cambiar de opinión totalmente ya digo que este tomo me duele en el alma solo mirarlo pero bueno que es una historia que me gusta mucho y que de verdad espero que tenga continuación en el puesto número 4 tenemos el camino de los reyes de Brandon Sanderson igual hay gente a la que le sorprende que sea el número 4 y es que a mí este tomo dentro de lo brutalísimo que me parece y de lo mucho que me gustó y de hecho lo estoy releyendo y quiero continuar la saga me parece que es un tomo muy introductorio de personajes Sanderson se toma su tiempo para presentarnos todos los personajes para entender su pasado su presente toda su historia la historia de la civilización que habita el Cosmere estaba diciendo que me gustó muchísimo este tomo de hecho lo estoy releyendo ahora y como veis estoy marcando un montón de cosas cada color significa una cosa distinta y estoy disfrutando muchísimo la relectura también pero es que yo este tomo lo noto como bastante introductorio a lo que va a ser la saga va a ser una saga de 10 libros entonces Sanderson se toma su tiempo para presentarnos a todos los personajes todo el mundo que los rodea el pasado el presente entonces es eso lo noto como más introductorio y espero que los siguientes libros me vuelen la cabeza eso no quiere decir que no me haya gustado que estén en el puesto número 4 es que los siguientes libros también son brutales y es que he cambiado de orden estos 4 primeros libros un montón de veces porque en realidad es que me gustan todos mucho pero es eso yo creo que este más que nada es que lo noto como que el resto van a ser seguro que son mejores el resto de la saga más y este le he dado 5 estrellas y más que le daría en el puesto número 3 tenemos Quien teme a la muerte de Nediocora Ford este es un libro de fantasía ambientada o bueno ciencia ficción una mezcla ambientada en África futurista posapocalíptica que aún así vemos diferentes tribus vemos muchísima cultura africana presente aunque sea en un futuro posapocalíptico de repente a lo mejor pues se van encontrando ordenadores viejos cogiendo polvo que es en plan de tecnología abandonada y aunque no deja de ser la historia del camino del héroe en este caso heroína me pareció súper original la manera en la que está tratada también tiene un lenguaje y unas escenas brutales muy descarnadas y que no sé es que este libro me flipó muchísimo me dejó mucho rato dándole vueltas y no descarto volver a leerlo en un futuro porque es que me gustó muchísimo en segundo lugar y un libro un poco parecido quizás aquí en tema de la muerte es la quinta estación en realidad es toda la trilogía pero no la iba a coger toda para enseñarosla con enseñar el primero yo creo que es suficiente es la trilogía de la tierra fragmentada de N.K. Jemisin este tomo parte del punto de vista de tres mujeres una niña una joven de veintipocos y una mujer adulta de cuarenta y dos años creo que es una de esas perspectivas está contada en segunda persona es decir se dirige a un tú el narrador el resto se han contado en tercera persona narrador omnisciente y no sé esta trilogía es una trilogía de fantasía pero que tiene un sistema de magia muy específico la autora se lo ha currado un montón los tres libros han llevado premio Hugo y es que no me extraña que le den todos los premios que existan a N.K. Jemisin ya digo que es una historia de un mundo en pedazos es un mundo en el que existe una quinta estación no solo los cuatro que conocemos y la quinta estación es la devastación es que el mundo se pone en llamas y hay huracanes y hay no sé de todo tsunamis y de todo y entonces es un mundo que está reinventándose continuamente por eso y bueno es que es muy complicado explicar de qué va esta trilogía pero es que no puedo hacer más que recomendarosla y en último lugar el que fue mi libro más ansiado de 2020 que mi única obsesión era conseguirlo antes de que naciera Lía para leérmelo tranquilamente antes de que naciera Lía cosa que no conseguí porque Lía se adelantó un mes más de un mes a lo que tenía que haber sido es Un poco de odio de Joe Abercrombie Joe Abercrombie es uno de mis autores autores favoritos de la vida esta es la segunda trilogía dentro del mundo de la trilogía de la primera ley en este caso este es el primero de la trilogía en este caso los protagonistas son los hijos de los protagonistas de la primera trilogía que la tengo por aquí no sé si lo veis entonces hay mucha gente que lee estos libros porque realmente no es necesario haber leído los anteriores pero claro si te lees esta trilogía ya la anterior te la destripas totalmente entonces eso yo nunca podré recomendarlo empezar por aquí a leer a Joe Abercrombie aunque hay gente que lo hace así oye cada uno hace lo que quiere entonces ¿qué pasa? que yo iba con este libro con un poquito de miedo porque claro la primera ley es una de mis trilogías favoritas es una de mis historias favoritas y tenía un poco de miedo de que este libro no estuviera a la altura pero para nada este libro es también un mundo de fantasía pero la fantasía en estos libros tiene muy poco peso son libros de personajes centrados en los personajes más que en la acción lo cual no quita que haya escenas de acción en este libro pero no demasiadas está ambientado en un libro que o sea en un mundo eso de fantasía pero que se puede asemejar al mundo de la revolución industrial británica es por lo que tiró Joe Abercrombie y la verdad que le da un ambiente o sea para mi gusto es que este libro es que es el mejor que yo me he leído este año ahora en 2021 sale el segundo libro y estoy deseando ir a por él de hecho ya lo he reservado en Giga Mesh igual que este que tiene el relato exclusivo de Giga Mesh me he reservado también el segundo y por favor que alguien me recuerde que no lo vuelva a comprar porque ya lo tengo reservado además este viene firmado por Joe Abercrombie en este año no es posible pero bueno este todavía está firmado por él lo cual le da otro valor para mí y nada eso es que los personajes me encantan sale un poquito Glockta que Glockta era mi personaje favorito en la primera trilogía sale muy poquito pero algo sale así que es de agradecer y nada eso me encanta es un mundo es odio de fantasía pero con poco peso de fantasía está más dirigido a lo político del universo y ya digo el componente de la revolución industrial es que le da otro punto totalmente y por eso es uno de mis favoritos de este año hasta aquí el vídeo hasta aquí mi top 10 de mejores lecturas que hice en 2020 eso no es que sean libros publicados en 2020 sino que yo los leí en 2020 y nada no sé si coincidiremos en alguno espero que sí lo que sí espero es que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.